este es el siglo 21 el siglo 21 este programa no hay un confusión pero ya los artistas del género urbano que vienen realmente a triunfar en este ritmo con todos los dominicanos estamos triunfando y bueno están triunfando te vamos a hablar con moreno cuenta no contento el tema más bueno que así sonando en todos los lados confusivo pero calando en los barrios y callejones residenciales pero no vuelve a pechado ese manejo dime a ver tu confusión que lo que tiene este esta música contento recuerda que la frase más bueno que así la hemos llevado de una frase popular a lo que es un éxito musical y la canción dice que la dueña del drink se ponga para ti si más bueno que así que te tienen fotos desde el vip y más bueno que así vamos a tripear como ninguno con la gente del siglo 21 tú sabes que yo te admiro porque esto sale en vivo tú me conoces yo te encanto tú me habito con mochi santo tú sabes que tú no retorpe en divertido con hochi en el mismo golpe ya sin reproche no pueden ver en rompiendo la noche y cómo tú manejas confusión trabaja en dos programas un radial y un programa televisivo y ahora también desempeñarte como un gran artistas del género urbano en los diferentes escenarios pero recuerda que uno como tú de artista uno no es ni comediante ni rapero ni cantante uno está en el medio lo que esté pasando en el movimiento lo que esté pasando eso haremos tú me entiendes y gracias a este medio por confiar nosotros gracias a ti también por confiar en confuso pero más bueno que así lo que yo no disimulo le vamos a hacer un featuring al siglo 21 el canal digital internacional el mejor programa que puede sintonizar confusivo pero están matando la liga en todos los lados estábamos nueva york pegado que lo que no es eso no otra cadena verdad donde otra cadena es de hecho de una de una cadena de golfe y estoy en el programa de pastrano oye me oye vamos a ser un ruido algo bacano la gente 521 la gente de patrano una cámara que aquí me está enfocando y aquella cámara que aquí me está grabando tranquilo tú sabes que yo soy un en sí que dos cámaras que te graben más bueno que así camarógrafo activo vamos a meter mano patrano y 521 somos todo hermano entonces dime chicos que están preparando ustedes para estas festividades navideñas con esta música tan contagiosa de arbolito en la calle tú me entiendes porque uno lo que prepara esa vaina la gente sabe que lo que este ahora en enero venimos con una bachata como renovedo acá viene el remis de más bueno que así con mi hermanito personal rinal clen 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 pero que como así cuando van ustedes para los eeuu para europa y para otros países de los diferentes continentes oye mira este estamos preparados tenemos el tema sonando en eeuu tenemos el deseo de ir tenemos los contactos lo que no tenemos la visa pero todo eso lo tenemos así que la gente que nos apoyen y que se apetece en este tema más bueno que así y los medios comunicación que sigan confiando nosotros para que este tema siga calando como la he hecho en estos cuatro meses chicos pues entonces vamos a hacer un featuring a nuestros siglo 21 porque ustedes son los primeros artistas que le están cantando a nuestro canal claro entonces dame ahora ok 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 este el programa que como él no hay ninguno le vamos a mandar un saludo al siglo 21 www.com este programa lo suena hasta en japón mi hermanito ya está todo ahora te mando a confusivo pero vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo de verdad tú te activo tú me quieres grabar yo voy a matar yo voy a rapear con humildad ariel me está mirando como me gusta improvisar tú sabes que esto a ti te tripea yo trabajo con correa y con guayubín voltea yo lo hago así como debe de ser un abrazo para siglo 21 y mi hermano rafael gracias le deseamos todos los éxitos del mundo porque lo merece un consejo a ti chofer si bebes no maneja dame la amiga yo me la veo pues sí con muchísimas gracias siguen hasta adelante que ustedes son jóvenes que tienen mucho talento no sólo el merengue tradicional el merengue clásico estaba arropando los diferentes escenarios artísticos sino también el género urbano con confucio y vos pero para el siglo 21 rafael padilla